¿Qué es lo más caro que han comprado? Un carro Vaya ¿Un carro? ¿Te compraste un carro? No, un carro de juguete ¿Ustedes para qué son buenos? Eh, soy bueno para andar en la cucha de calle Si coronavirus me lo pela ¡No mames! Ese cabrón sí se pasa de la alza ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Hace el Josué Espinoza de Valencia ¿Y tú? ¿Cuál es mi camino? ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque estoy bien feo Aquí abajo uno se sufre un montón Si lo confundieran con un famoso ¿Con quién cree que sería? Cabrón Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre ¿Sabes qué? Aquí me dicen que me parezco a San Martín de Porres ¿Tienes novio o no tienes novio? No ¿Por qué no tienes novio? Porque son borrachos De que tienes razón, tienes razón Porque de que lo dijo, lo dijo ¿Cuántas novias has tenido? Cero ¿Cero? ¿Por qué no? No me regañes, hija ¿Qué es lo más caro que has gastado en toda tu vida? En la chava, pero ya terminé con ella Como 5 mil pesos en un día ¿Y valió la pena o no? Sí, me la llevo en motel y... ¡Córtale, córtale! ¿Cuál es el peor oso que le ha pasado en toda su vida? ¿Cuál oso? ¿A quién no pasan los osos? ¡Qué gracioso! ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Ay, babosa, me asustas, burra Pues me considero una persona accesible ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo o tu mejor arma? Ay, mi hija, pues estoy medio putada Pero el que me quiera me tiene que querer como este Si los confundieran con un famoso ¿Con quién creen que sería? Con Fede Lobo ¿Con qué famoso creen que los confundirían? ¿O a qué famoso se parecen? Sí, claro A ella con Nicki Minaj La Nicki Minaj Solo tienes que cantar una canción, échale, la que tú quieras ¿Una de X? Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo Ay, ya no me acuerdo Bueno, lo intentamos ¿Puedes decir cuál es el mejor apodo que has escuchado? La ardilla ¿Por qué le decían la ardilla? Porque andaba de palo en palo ¿Qué es lo más caro que te has comprado en toda tu vida? Eh, pues como 20 tarjetas para el free ¿Como cuánto gastaste? Pues como 2,000 ¿Y tú te los ganaste así solito esos? Pues robándole a mi abuela ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Me podrías decir a qué famoso te pareces? Me parece que me parezco al Chueg Buchon ¿Al Chueg Buchon? Si contestas mal, te quitas una prenda, ¿va? Uy, amigo, pues que no traigo nada más Ahí va la pregunta Entre más larga, más corta ¿Qué es? Bueno, es que yo soy mal pensada, ¿no? No sé, ustedes Más larga, más corta Se refiere como, no sé ¿Una cola de un caballo o qué? No, bueno, entonces que se quite una prenda Tranquilo, Biblia Piensa en la net Bueno, lo más feo que me pasó fue que Estaba trabajando un día en la purificadora Y una doña se metió, güey Y me quiso manosear, güey Ese día algo cambió dentro de Lotso ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo? Pues a una compa le decían la Uber ¿Por qué le decían la Uber? No, pues todos se le suben Campeón, ¿quién es novia? Sí ¿Qué le dices para conquistarla? Me gusta la Pepsi, me gusta la Coca-Cola Pero lo que más me gusta es el besarte en la boca Es un poeta ¿A qué famoso te pareces? Nos me dicen Nacho Libre Nacho Libre ¿Cuál rolita te vas a echar? Una de yo y Barbie Ella pedió el trago y yo la botella Y ella en la cama siempre se acelera ¿Tú para qué eres bueno, cabrón? Para salir con chavas, visitarlas Me hago su amigo y caen A ver ¿Un consejo acá que les dices o algo? No, pues que les pago el Uber o el taxi O las bielas Hay algo que este joven no haga bien Si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? No, pues con Guiñac Yo soy tigreira Tigre y Guiñac ¿Tú, carnal? Con un borracho Con un borracho Y la neta Para así Para sacarlo Para las comandadas de la nieve de enero ¿Qué mamada? ¿Concieron unas personas guapas o feas? Hermosos ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? La cara La nariz, la nariz Perfil griego Ala Si pierdes, güey Te vas a quitar una prenda Mejor me aviento un mortal Ah, órale ¿Me salió mal, güey, güey? ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Uno de cada especie Híjole, casi le atirabas Porque fue Noé Fue Noé, güey Dijo que no se va a quitar una prenda Se va a echar un mortal A ver, vamos a verlo Vamos a ver Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Nervioso ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Ya te sabes la canción? Sí Échale con todo Ay, ¿qué tú quieres? ¿Qué gusta, tiburón? Yo quiero perrear Y fumar Mundo Quiero lo que con De su pantalón Yo quiero perrear Perrear Quiero perrear Y ya nada más Y un perro Solada Rico, rico ¿Qué les dicen a las niñas Para conquistarlas? Quisiera ser mesero Para acomodar mesas Sublime comentario, maestro Si los confundieran Con algún famoso ¿Con cuál creen que serían? Ah, Dios santo Con que no sea un político Luis Miguel, pero yo creo que hace como unos 30 años Con más cabello y todo eso Una rolita de Luis Miguel No, me canto horrible ¿Tú tienes novia? No ¿Hasta los cuántos años te gustaría tener? Hasta los 40 No creo ¿Tú qué le dices a las niñas Para conquistarlas? Hola Oye, me hacen muchos poemas El centro del corazón Es como una luz Que brilla mucho Qué profundo, maestro A ver, échate otro Mira en el espejo Y encuentras tu problema Maestro, hasta aquí Hasta aquí la entrevista Muchísimas gracias, maestro ¿Me pueden decir ustedes Para qué son buenos O qué es en lo que más se la rifan? Lo mío grafitear, carna Pintar Y pedirle al patrón Y a la patrona solamente Ánimo Primero salud No robar Pedimos Hombre Y a Dios le bendiga, hermano Ánimo Ya estás, hermano Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN